Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda. Su señoría. Diputado, diputada del Partido Popular. Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero. Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos. Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan. No tiene sentido. No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible. Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso, ¿no? Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar. La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio. Me dijeron que alquilar era tirar el dinero. Comprar era más seguro, más estable. Y bla, 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 bla. Y eran solo palabras. Palabras acompañadas de mucha letra pequeña. Ojalá alguien me hubiera advertido. No habría firmado jamás. Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo. Hice muchos sacrificios. Y es que no puedo seguir pagando. No es que no quiera. Es que no puedo. Ya mismo pierdo mi casa. Tengo que perder todo, todo lo demás. Yo hipotequé mi piso, no mi vida. Somos miles. Aunque algunos ya no están. Bancos y políticos nos han dado la espalda. Y ellos tienen mucha, muchísima responsabilidad en todo esto. Hemos tenido que organizarnos desde abajo. Para ayudarnos los unos a los otros. Para parar desahucios. Los desahucios son algo terriblemente violento. Es lo más cruel que he visto en mi vida. Estamos luchando por cambiar estas leyes. Que nos condenan a la miseria. Con la iniciativa legislativa popular, usted tiene mis propuestas sobre su mesa. Y las mías. Y mis propuestas. Las nuestras, las de todos. Son propuestas de mínimos. Para hacer frente a la emergencia del momento. Se podría hacer mucho más. Pero hacer menos sería dramático. Usted no puede votar un sí o un no sin escuchar mi voz. Ni mi voz. No ha contestado nuestra invitación. No viene a nuestras reuniones. No me deja opción. Me acercaré a usted porque resulta que usted me representa, pero no me conoce. No sabe nada de mí. Sin intermediarios. Pacíficamente. Por mail. Y por Facebook. Por Twitter. Le pido encarecidamente que en lugar de escuchar a los técnicos y expertos de la banca. Escuche el clamor de la 90% de la población. Y escúcheme a mí. Míreme a los ojos. Cuando usted vote, piense en estas caras. Piense en mí. Y en mí. En mi historia. En mi futuro. En mi familia. En mi hija. Piensa en mi niño. Mi mamá y mi papá. Apelo a su conciencia. No soy prescindible. No soy sacrificable en nombre de los mercados. No soy una cifra. Un daño colateral. Soy una persona. Soy una ciudadana. Es muy urgente. Hay vida sin juego. Y son nuestras vidas. En Galicia, la plataforma de afectadas por la hipoteca va a iniciar una campaña de recogida de firmas para impulsar una ILP en el Parlamento Gallego. Las escandalosas cifras de pisos vacíos es uno de los motivos que impulsan esta ILP, como las más de 18.000 viviendas sin habitar en la ciudad de Vigo, un 13% de la ciudad. En otras ciudades, como León o Albacete, la cifra llega casi hasta el 20% de los pisos urbanos. Como señala el diario tercerainformacion.es, la Pada Girona, junto con los habitantes del Block Salt, simpatizantes y activistas de otros colectivos de vivienda, han acudido a reclamar una solución al Banco Mare Nostrum y la paralización del proceso penal abierto contra las personas que habitan el edificio. Este inmueble, ubicado en la población de Salt, está destinado al realojo de familias sin alternativa habitacional. El Banco Mare Nostrum ha accedido a reunirse con los representantes de las familias afectadas. Según señala el periódico El Diagonal, la Sareb planea ceder viviendas para alquileres sociales a las comunidades autónomas con el fin de recuperarlas cuando el precio del mercado permita su venta. Aunque fuentes del llamado Banco Malo han negado esta información, medios internacionales como Blumer afirman que algunos fondos de inversión comprarán estas viviendas. De esta forma, la Sareb se despreocupa del destino de las familias que las habiten y sigue haciendo caja. Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, ha declarado que el precio de la vivienda bajará un 5% antes de detenerse definitivamente y que las viviendas que gestiona su banco se venden a precios de coste. Sin embargo, no ha detallado qué porcentaje de sobrecoste tienen sus pisos sobre el valor real de construcción, una plusvalía ficticia provocada por las tasadoras como la extinta Tabimed, propiedad de su banco al elevar artificialmente el valor de las casas. Por el contrario, tal y como recoge el último informe del Consejo General del Notariado, del que se ha hecho eco el idealista.com, el precio de la vivienda ha descendido casi un 40% desde el comienzo de la crisis del ladrillo en 2007 y no parece que se vaya a detener. Lamentablemente, el metro cuadrado todavía cuesta más de 1.000 euros, un nivel todavía lejano para que se pueda asegurar el derecho a una vivienda para todo el mundo. Como ha informado VegamediaPress.com, la PA de Murcia ha acompañado a Maite, a Santi y a sus tres hijos a pedir una solución para su problema con la hipoteca a la oficina de Cajamar en Santomera. La policía y la Guardia Civil han pedido a los asistentes que desalojaran la oficina, cosa que solamente han hecho cuando la entidad bancaria se ha comprometido a conceder la dación en pago por escrito. Como recoge el idealista.com, las inmobiliarias que cotizan en la bolsa continúan sufriendo pérdidas en sus cotizaciones, a excepción de unas pocas. Martín Safadesa, una de las primeras empresas que iniciaron la crisis de la vivienda, ha reducido sus pérdidas aunque, al igual que Coavit, sigue teniendo números rojos. Se estima que pronto comenzarán expedientes de regulación de empleo sobre las plantillas de personal para salvar la situación. Según informa el periódico Diagonal, la plataforma de afectadas por la hipoteca de Manresa ha conseguido cinco alquileres sociales para las familias residentes en un edificio de la Obra Social La Paz en la ciudad. La Caixa, propietaria del bloque, se ha comprometido a trasladar a las familias a otro edificio y terminar las obras de habitabilidad de este para donarlo al Parque Municipal de Viviendas. Una vez más, sí se puede. El diario.es recoge en su sección Zona Crítica el caso de Patricia, una vecina del barrio de Hortaleza amenazada con tres años de cárcel y una fianza de 9.000 euros por intentar parar pacíficamente un desahucio, en un proceso judicial lleno de irregularidad y faltas de pruebas. Desde varios colectivos se pide la solidaridad con ella, así como para todas las personas sancionadas por acciones de defensa de los derechos individuales, como el de libre expresión o el de la vivienda digna. Una de las formas de empoderamiento que las personas pueden usar para conseguir hacer efectivo su derecho a la vivienda es la ocupación de edificios vacíos. Se estima que existen alrededor de 100 viviendas vacías por cada persona sin hogar. Por ello la web ocupatutambién.net ha publicado el manual de ocupación, una guía para resolver las principales dudas de aquellas personas que decidan utilizar los pisos destinados a la especulación para crear un hogar. Más información en su página web. La plataforma de afectadas por la hipoteca de Burgos ha presentado la propuesta de crear unos presupuestos locales participativos en el pleno del ayuntamiento para destinar fondos para cubrir las necesidades sociales de las personas y no para realizar reformas humanísticas innecesarias. Así es como pasó. Estamos convencidos nosotras de llevarse a la práctica estos presupuestos participativos, realmente participativos, nuestros dineros, nuestro presupuesto que al fin y al cabo es el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, se destinarán de una manera más racional, más democrática y más social. También quería dejar constancia, que tengáis en cuenta que cuando algunos de los proyectos que aquí se debaten y al final se aprueban, pero tanto con la posición en contra de los grupos de la oposición y lo más importante, que uno de muchos colectivos sociales y de ciudadanos, pues que lo tengáis en cuenta y que quizá no sean proyectos que sean los más adecuados para la ciudad de Burgos. Eso también creo que es ejercer y tratar con respeto a la ciudadanía. Paso a ver, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, con más duro de posible. Declaración a favor de la instalación de los presupuestos participativos en el ayuntamiento de Burgos. Las organizaciones abajo firmantes reclamamos al ayuntamiento de Burgos la implementación de los presupuestos participativos en el ayuntamiento de Burgos, a través de la implicación de la ciudadanía y de las asociaciones más representativas de la ciudad, a la hora de decidir tanto las necesidades básicas de la ciudad como las líneas de gasto que la ciudadanía considera imprescindibles para 2014. Favorecer la participación ciudadana y la transparencia municipal, con la potenciación de los consejos sectoriales existentes y su creación en el resto de áreas municipales, así como su transformación y modificación en consejos cuyas decisiones sean vinculantes. La realización de consultas directas a la ciudadanía ante los grandes proyectos y decisiones municipales. Consideramos imprescindible que los vecinos opinen y decidan en qué quieren que se empleen los recursos que el ayuntamiento les demanda, mediante impuestos y pago de tasas. Consideramos fundamental la participación de la ciudadanía y de los barrios en los asuntos municipales que les afectan, a través de los vecinos y de las asociaciones que les representan. Las organizaciones que firmamos esta pregunta que daré son ACLAF, APACIF, Aransburg, Aspanias, Atalaya, Atac Castilla y León, Asamblea Ciudadana de Burgos, Asociación de Producción Gitana, Asociación de Vecinos del Barrio de Villaronqueja, Asociación Vecina en las Edades de Gamonal, Asociación para la Defensa de la Mujer la Rueda, Castilla Joven, Centro de Voluntariado Social, Comité Antisida, Consejo de Barrio de Villatoro, Democracia Real ya Burgos, EIRENÉ, ECUO, FEDIS LIBUR, Fundación Lesmes, Fundación Secretaria Vegetano, HECHOS, Izquierda Anticapitalista, Juan Soñador, Partido Castellano, Plataforma Anticorrupción de Burgos, Plataforma ECOALBUR, PROSAME, SAÍN y Síndrome de ETA. El motivo de formular el robo y la pregunta que estas 30 organizaciones de asociaciones hacemos viene también ocasionado porque hay partidos políticos que se sientan en este pleno que en sus programas municipales llevaban ya esta propuesta que hemos hecho y ahora por su historia. Consecuencia planteamos el siguiente robo y pregunta. Ruego que el pleno del Ayuntamiento de Burgos tome en consideración la solicitud realizada por estos 30 objetivos de nuestra ciudad y pregunta ¿qué formaciones políticas están dispuestas a apoyar esta iniciativa y qué acciones se van a llevar a cabo para al fin? Ante la denegación de la moción por parte del alcalde y el gobierno local del PP, la PAH hizo una sentada pacífica en el pleno. Esto es lo que ocurrió entonces. ¡No queremos pazes! ¡Queremos soluciones! ¡No queremos pazes! ¡Queremos soluciones! Otras estadísticas son las de los suicidios, esas estadísticas de los suicidios. Un 45% más de la gente se suicida y son por los desahucios, lo tapáis todo. Estadísticas, hay muchas estadísticas, claro que hay estadísticas. 45% más de gente que se suicida, todo lo tapáis, se tapa todo. Voy a coger la... No queremos marches, queremos soluciones. Personas de colectivos de defensa de la vivienda se acercaron al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, en el IFEMA, y aprovecharon para mostrar su descontento con la SARED por su política de venta ilegal de la vivienda y con la empresa municipal de la vivienda por olvidar su obligación social para con las personas que tienen menos recursos. La Policía Nacional les hizo salir pacíficamente del edificio. En Londres, los planes de construcción de viviendas se dirigen cada vez más a las clases más pudientes, obligando a más del 50% de las familias que buscan hogar a tener que elegir otra ciudad para poder conseguir un techo bajo el que vivir. Las casas de obra nueva se están vendiendo por más de 2 millones de euros o alquilándose por unos 6.000 euros al mes. Este miércoles pasado, el ministro del Interior ha presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, del que se sospecha que va a considerar cualquier forma de protesta ciudadana como un delito penal, ignorando las denuncias de represión policial que incluso varios organismos internacionales han reconocido. Desde este programa, queremos recordar que las sanciones a quienes ejercen el derecho o la libre expresión no resolverán los problemas que originan las protestas. Además, una legislación que regula la represión recuerda a otros tiempos incompatible con la supuesta democracia en la que vivimos. En esta edición de Se puede o no se puede, en la exposición que Rafael dio en la plataforma de afectadas por la hipoteca, llega el turno de las personas avalistas de las viviendas amenazadas por las ejecuciones hipotecarias y la propuesta de la iniciativa legislativa popular que promovió la PA ante el Congreso de los Diputados. ¿Qué significa ser avalista? Yo lo resumo en una frase. Si hay algún problema, pago yo. Ese es el tema. Entonces, hay dos opciones. Una, que a la avalista le cuente que tenemos un problema el banco o que se lo contemos nosotros. ¿Vosotros qué creéis que es mejor? Es mejor que nosotros se lo contemos a la avalista y que se convierta en un aliado en esta pelea. Cuanto antes se sume a nuestra fila para pelear con el banco, mejor. Si vamos como una piña, es más fácil. Es más fácil. ¿Vale? Siempre va a ser todo más fácil. Con lo cual hay que conseguir hablar con la avalista también y convencerle de que el enemigo común es el banco que tenemos que pelear juntos. Cuanto antes, mejor. Y lo importante, lo más importante es no darse por vencido. La batalla se pierde ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde esta batalla? Cuando se abandona. La lucha se pierde cuando se abandona. Ese es el momento. Entonces, si nosotros seguimos peleando, mientras hay pelea, no está perdida. ¿Vale? Aunque haya terminado todo el procedimiento, aunque tengamos embargos, aunque tengamos no sé qué, todavía se puede pelear. Porque somos muchos. Así tenemos una visión de campo. Aproximadamente los procedimientos van a durar entre un año y dos años. Depende de lo engrasada que tenga la maquinaria. Cada vez está más engrasada. ¿Vale? Hay que decir una cosa más. Entonces, muchos de los préstamos hipotecarios y de las compraventas fueron no abusos. Auténticas estafas. Nosotros creemos que hay una situación de absoluta impunidad ante este asunto. ¿Vale? Y ya con esto voy a terminar. Lo último que digo. Creemos que hay una absoluta impunidad. Nosotros creemos que, aunque hoy pedimos el cese de las violaciones de derechos humanos, y ya con esto acabo, no vamos a olvidar lo que han hecho. Y ya hemos abierto dentro de la plataforma una comisión de la verdad para ir, entre todos y todas, recogiendo los testimonios, para documentarlos, porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la verdad. Que quede constancia de lo que han hecho, para que en el futuro se sepa lo que han hecho, para que en el futuro, en algún momento, haya justicia, para que haya reparación a las víctimas y para que se tomen las medidas para que esto nunca más se repita. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es sisepuede.tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!